Voy con un par de ejercicios que tienen que ver con radianes y grados y vamos a trabajar con ellos. Miren, tengo 315 grados y los quiero pasar a radianes. Hay varias formas de realizar el ejercicio. Una es un poco por lo visual y por una conjuntura, haciendo fracciones. Entonces, puedo observar que 315 grados serían este. Como pueden observar, hacia acá es negativo, hacia acá es positivo. Y bueno, puedo observar que lo que queda aquí son 45 grados, viéndolo desde el ángulo positivo y ahí, hacia acá. Y puedo también ver que esta cosa, aquí la mitad, la mitad de esto, este ángulo así, positivo, es pi radianes. Y si 45 es la mitad de 90, entonces es la cuarta parte de pi. Esta sería la cuarta parte de pi. Y qué bueno si son cuartos, hay 4 cuartos y que hay otros 4 cuartos acá abajo. Por lo tanto, el total son 8 cuartos, o sea, igual a 2 pi radianes. Claro que nada más tengo 315. ¿Y esos cuantos cuartos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cuartos de pi radianes, ¿verdad? Bueno, aquí lo que nosotros tenemos es nuestro resultado con un signito, ¿verdad? Que es una línea. Sería menos 7 cuartos de pi radianes. Esa sería nuestra respuesta. Claro que podamos también entregar nuestra respuesta. Todos estos cálculos tienen dos respuestas, una positiva y una negativa. Sería en sí decir que es un cuarto positivo de pi radianes. Esta también es una respuesta correcta, ¿ya? Puesto que existen dos referencias, una positiva y una negativa. Claro que si nos dicen que encuentre la respuesta positiva, no circunscribe a esto, ¿vale? Y si dicen que encuentre la respuesta negativa, sería esto, por supuesto, a la respuesta negativa. Otra ejercicio, o otra forma de visualizar el cálculo de la conversión es Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos 30 grados, olvidar todo esto, ¿verdad? Olvidemos todo el relato este que estamos haciendo Y visualicemos 30 grados 30 grados, si los queremos pasar a radianes Diríamos que hay una forma y radianes Como ya lo había establecido, es igual a 180 grados Si los establezco como una relación Y pongo grados con grados, 30 grados Y digo que no sé cuántas veces es de pi Ah, bueno, pues este, hay que recordar que hacia acá se multiplica Y hacia acá se divide, ¿vea? Entre los que están en diferente columna se multiplica Y entre los que están en la misma columna se divide Entonces 30 por pi Entre 180 Observo que terminan en 0 Y puedo dividir entre 10 arriba y abajo Y me queda esta relación 3 entre 18 Y observo también que son divisibles ambos entre 3 Me quedaría 1 Aquí Y aquí me quedaría 6 Aquí ya estaría mi respuesta Sería un sexto de pi Y la puedo colocar acá Un sexto de pi ¿Cómo lo hago de la otra manera en que estaba trabajando hace el momento? Bueno, pues Visualizo Que tengo 30 Pero Que en 90 grados Eso es 30 Aquí tendríamos 30 30 30 Y 30 Que es la tercera parte Es un tercio Un tercio de esta área Pero hay en pi En este pi Hay 1 1 2 2 3 Bueno, esto está un poco desproporcionada Tendríamos otros Otros más 30 ¿Verdad? Entonces serían 1 2 3 4 5 6 6 por 3 son 18 ¿Verdad? Entonces observo Que este es La sexta parte 1 De 1 2 3 4 5 6 La sexta parte de pi Lo estoy viendo desde el lado positivo Si nosotros lo viéramos desde el ángulo negativo Tendríamos que es Así Y Que bueno Ese valor Tendría que ser 330 Negativos ¿Verdad? Eso también sería una respuesta 330 ¿Verdad? Si nosotros Lo visualizáramos Desde el otro ángulo Sería el ángulo este Lo estoy poniendo mal Menos 330 Y la respuesta Si nosotros Quisiéramos expresarlo en un negativo ¿Verdad? Hay que recordar Serían Sextos Y serían Este Aquí hay que recordar Que habría 3 6 9 10 Y 11 ¿Verdad? Serían 11 Sextos De pi Radianos Esta sería La otra Posible Respuesta Esta es una Respuesta Y esta es otra Respuesta También sería correcto Hablar de que son 11 Sextos de pi Radianos En negativo ¿Vale? Los veo en el próximo Video Gracias por ver ¿Verdad? ¿Verdad?